Saludos amigos, en este vídeo vamos a tratar la tercera parte de este tutorial que hemos llamado configuremos un poco la interfaz de FreeCAD 022, aquí tenemos los datos respecto a FreeCAD y lo que vamos a tratar va a ser la superposición de ventanas, las transparencias y otros detalles digamos menores. Estoy convencido de que esto les va a gustar así que los invito a que los vean hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es mi recomendación es irse, es ir a la carpeta .config y respaldar este directorio. Esta vez pasada lo que hicimos fue que le cambiamos el nombre, esta vez lo que les sugiero es que lo respalden, le den otro nombre y lo tengan allí. Esto por si acaso se comete algún error, entonces para no empezar desde el principio, bueno, ni corregir, podemos empezar desde donde quedamos en el vídeo anterior. Entonces lo que voy a hacer aquí es ejecutar FreeCAD. Ustedes ven como lo ejecutan, así lo teníamos la vez pasada. Un detalle que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí cuando ejecutamos FreeCAD aparece esta página de inicio y aquí está el banco de trabajo que se está usando. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto por el banco de trabajo que usemos con mayor frecuencia y también hay otro detalle que lo vamos a colocar a continuación. Entonces nos vamos aquí a preferencias, editar preferencias y aquí donde dice banco de trabajo vamos a ubicar acá. Yo uso con mayor frecuencia el croquisador, así que aquí lo tengo y esta opción es bien interesante porque si tenemos varios documentos abiertos y en los distintos documentos tenemos distintos bancos de trabajo, bueno, cuando cambiemos entre documentos y documentos el banco de trabajo que se esté usando se va a a activar. Entonces aplicamos y ok y aquí hay que reiniciar. Lo voy a hacer y aquí tenemos el efecto que estábamos buscando. Fíjense cómo está esto por acá y ahora si nos acercamos acá esto está un tanto diferente. Por ahora voy a hacer una cosa. Aquí me voy a adelantar y voy a copiar esto así. Pero después vamos a ver cómo se coloca de acuerdo a nuestro ajuste. Vamos a crear un nuevo documento y aquí tendríamos. Así es como estaría ejecutado. Por ejemplo, si le doy aquí a crear un croquis en el plano XY, ahí tenemos. Pero fíjense que lo que tenemos para utilizar el croquis, bueno, es esta región que va desde acá, todo este rectángulo y quisiéramos en general queremos que tener un utilizar mejor esos recursos. Entonces vamos a ver dónde podemos cambiar eso y aquí se puede cambiar por acá. Aquí en esta parte donde dice alternar superposición. Yo voy a hacer una cosa. Yo le voy a cambiar el idioma a esto. Ahí le cambié el idioma, aunque hay una cosa que no se han cambiado. Pero aquí esto es alternar la superposición. Esta parte también para colocar la ventana en flotante. Ok. Bueno, eso está por aquí. Se pueden hacer con estos iconitos y por aquí tenemos otra información importante. Entonces aquí pudiéramos. Yo voy a jugar con este y con este. Pero aquí pudiéramos alternar la superposición para todas estas ventanas que tenemos acá. Lo único que una vez que nosotros hemos decidido cuáles son las ventanas que queremos aquí, si le damos activar acá todas, entonces me van a aparecer otras. Yo no lo voy a hacer. Si quieren, háganlo y ya saben cómo eliminarlas. Y aquí una vez que se ha activado la superposición, entonces podemos activar la transparencia. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a activar la superposición de esta por acá, por el menú y esta la vamos a activar por acá. Entonces, si nos venimos para acá, le damos aquí activar superposición y ahora tenemos esto de esta forma. ¿Qué tenemos ahora? Más espacio para nuestro croquisador, aunque no puedo pasar para allá. Esta ventana, esta ventana acá está encima de la vista 3D, pero todavía no se puede usar. Tal vez si la colocamos allí haciendo un acercamiento, podemos tener un uso, pero es un tanto limitado. Ok. Y ahora esta, que está acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la selecciono y me vengo aquí a ver y le digo aquí, le doy F3. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cuáles son los atajos. Aquí dice alternar su proposición F3 y alternar transparencia Shift F3. Entonces, me vengo para acá y le doy aquí F3 y obtengo el mismo efecto. Una vez que tengo esto, entonces quiero activar la transparencia. Entonces, me puedo venir para acá y con Shift y F3 tengo la transparencia y fíjense lo que pasa por acá. Y por aquí voy a hacer lo mismo. Shift F3 y ahora tengo esta parte transparente. Activamos la superposición y activamos la transparencia. ¿Está bien? Esto es lo que quería hacer. Y ahora podemos usar casi toda nuestra pantalla. ¿Está bien? Fíjense de qué tamaño es el croquis en comparación con el monitor. La transparencia también se puede quitar de aquí. Aquí dice alternar modo transparencia. Si queremos, ¿sí? Si nos gusta o no nos gusta. Aquí está, está superpuesto, ¿sí? Hay una superposición, pero la transparencia de este no está activado. La activamos por acá. Y por acá podemos alternar la superposición. ¿Está? ¿Qué otra cosa? Digamos que nosotros no queremos que esto aparezca por acá mientras estamos ejecutando, sino justo cuando nos haga falta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso lo podemos hacer con esta cremallera que está acá. Y podemos ocultar a discreción. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ocultar esta parte. Entonces le voy a dar aquí un clic y aquí, por aquí no hay ningún efecto. Y le voy a decir aquí ahora que oculte automáticamente. ¿Está bien? Aquí hay otros efectos, ¿no? Que se pueden lograr. Voy a utilizar este solamente. Los invito a que jueguen con esto. Aquí ahora le dije que ocultar automáticamente. Una vez que tengo esto, fíjense que no se está activando, a menos que pase por alguna región en particular. Digamos que quisiéramos utilizar, como dije en el video anterior, una geometría externa de otro croquis. Entonces nos venimos para acá y aquí podemos ver esta parte. Y por acá, bueno, aplicamos la misma secuencia. Nos venimos aquí donde dice auto-hide, un clic, y ahora le digo ocultar automáticamente. ¿Está bien? Entonces con un clic por acá se oculta. Ahora fíjense, tenemos prácticamente toda la pantalla para nuestro diseño. También me parece que está bien, bien bueno. Si necesitáramos la barra de tareas aquí, donde están las tareas porque queremos editar las restricciones o los elementos, ya lo que hacemos es acercamos y ahí tenemos ahí, jugamos con esto. Vamos a ver otra parte. Dependiendo de cómo tengamos esto, es posible que no sea útil esta otra parte. Vamos aquí donde dice ver y aquí este de acá. Entonces, cuando las ventanas están, no están superpuestas y yo quiero utilizar el espacio que está allá, puedo, digamos, atravesar esas ventanas. Ahora vamos a ver cómo sería esto. Para esta demostración, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar esto a como lo teníamos antes. Vamos a quitar la transparencia. Creo que dije hace un rato, superposición, pero lo que tenemos que tener esto, que no está en transparente, alternamos aquí la transparencia. Y ahora, fíjense qué pasa. Si yo, ah bueno, además de eso, vamos a hacerlo aquí, la transparencia, pero también esto que se esconde automáticamente, vamos a colocarle aquí que ninguno. Y entonces venimos acá y cuando queremos utilizar esta región, no nos deja. ¿Está bien? No nos deja. Bueno, eso se puede cambiar. Fíjense, recuerden que le había dado con t, t. Si le damos dos veces t, entonces podemos utilizar, aunque eso no esté transparente, entonces fíjense, aquí está, que no sé, que no me deja pasar a esta región al menos. Y si le doy t, t, le voy a dar t, t, entonces fíjense el color del cursor. ¿Está? Ahora el cursor está en negro y ahora aquí puedo utilizar, irme para donde yo quiera, por aquí, por este lado. Y además, fíjense lo que pasa aquí, ¿no? Entonces el ratón, el cursor puede pasar a través de esto, que no tiene transparencia. Y para quitarlo, bueno, le damos aquí teteo nuevamente o le damos simplemente escape. Entonces digamos acá, esto, y con escape volvemos a como estábamos. De tal forma que si alguien necesitara o decidiera, vamos a decirlo así, porque les gusta mantener estas, las tareas aquí a la vista, ah bueno, igual puedo utilizar la pantalla, la zona esta de la pantalla del monitor. Bueno, yo creo que esto, esto es lo principal. Ahora no tengo otras cosas respecto a esto nuevo de FreeCAD. ¿Cómo me voy a quedar yo en este momento con esto? Bueno, le voy a agregar aquí transparencia a esta parte, ¿sí? Pero además le voy a decir que lo oculte, lo oculte automáticamente. Entonces, fíjense que todavía se mantiene allí, pero si le damos un clic se oculta. Nos acercamos, aparece, aquí nos acercamos también y aparece cuando nos hable de hammer. Bueno, esto es lo que les he mostrado. A mí me parece que esto es un avance grande en lo que respecta a la interfaz. Es muy cómodo, bien agradable. Entonces, ¿qué les puedo decir? Si esto les ha gustado, como siempre, los invito a que le den me gusta, a que compartan y cualquier comentario va a ser bienvenido. Un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!